Esta ley que apruebe ese acuerdo de la provincia de Neuquén da un paso fundamental y significativo en la tarea que empezara Néstor en el 2003 de tener soberanía energética porque somos los argentinos los que decidimos cuáles son los precios que tienen que tener nuestros combustibles en la República Argentina y cuáles son las políticas en conjunto con las provincias porque no hay que olvidar nunca que las provincias son las dueñas de recursos a partir de la Constitución de 1994 qué políticas articuladamente debemos llevar adelante para que definitivamente Argentina, además de tener muchos megas para ofrecer a la industria y al sector residencial muchos metros cúbicos de gas para ofrecer a la industria y al sector residencial, muchos megavatios con energías no convencionales como la hidráulica, la solar y la eólica que hemos hecho muchísimo en esta etapa estamos cerca del 6 o 7% hemos incorporado los biocombustibles y demás pero falta redondear lo que es el autoabastecimiento en materia de gas y petróleo es el gran desafío que nos queda por delante la única manera de lograr este autoabastecimiento en forma soberana para poder seguir sosteniendo el crecimiento de la industria Neuquén necesita además desarrollar y profundizar su desarrollo industrial y fundamentalmente toda la industria de servicios que va a reclamar y demandar este nuevo sistema de extracción de gas y petróleo en arenas confinadas si no, era el plan que tenían los otros guardarlo, tenerla activada en sus balances esperar que este modelo termine o que se vaya el gobierno como estaba en sus planes y finalmente llevar adelante un nuevo proceso de desindustrialización con tarifas dolarizadas para todos y cada uno de los argentinos eso no es lo que queremos nosotros queremos desarrollar el yacimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!